Bajo el lema cierra la panadería y pastelería artesana Muere tu Barrio, panaderos y pasteleros de la comunidad valenciana se han concentrado ante la delegación del gobierno para denunciar la subida del precio de las materias primas y de los costes energéticos. Piden medidas inmediatas al gobierno. Estamos aquí realmente porque ahora mismo la situación es insostenible, las materias primas se dispararon desde hace ya un año, ahora mismo todo lo que es materias primas son intocables, los azúcares se han multiplicado por dos, de 65 céntimos a 1,40 euro, la energía nos está matando, hemos pasado de pagar facturas de 4.000 euros a 8.500 euros y la realidad es que nosotros no podemos llevar a término con los costes que estamos al mismo de producción llevarlos al producto final, porque somos un sector muy atomizado de pequeños panaderos y pasteleros y es realmente imposible poder acometer ese cometido. Los panaderos y pasteleros de la comunidad valenciana consideran su sector muy dependiente de la energía eléctrica y por eso reclaman al gobierno de España ayudas para paliar el incremento de los precios. Se está haciendo un real decreto por parte del ministerio para las electrointensivas, las cuales tienen unos requisitos que es el consumo mínimo de un megavatio, nosotros no consumimos un megavatio, es imposible, pero es que aún así nuestro CENAE no está dentro de ese real decreto. Yo creo que el gobierno debería apoyarlo porque es un alimento que todos consumimos en nuestro día a día, tanto en el desayuno, la merienda y es un material que consume a diario y se debería apoyar tanto a nivel de trabajos para personas y económicamente. La mantequilla, la mantequilla está carísima, el azúcar sigue subiendo por segundos, literal, o sea, ayer hice la compra y había una subida de 20 céntimos en el precio del kilo del azúcar y es insostenible porque no podemos subir los precios cada semana y decirle a la gente, no es que está subiendo todo, al final asumimos nosotros el margen en el margen de beneficios y es insostenible. Si el tema de panaderías está justificado por el hecho de que es un bien de primerísima necesidad y afecta mucho a la cesta de consumo y un poco a la familia media, pues parece que está justificado, pero siempre hay que tener en cuenta que hay muchos otros sectores que pueden decir lo mismo y que al final, pues estas subvenciones las pagamos de alguna manera prescindiendo de otras cosas. Los panaderos de Alicante han mostrado su apoyo a sus compañeros del gremio. El mercado regulado es aquel que ya viene regulado y que ya establece unos topes, hasta los 40 euros, unos topes precisos, y cuando pasa de ahí, pues ya efectivamente hay que pagarlo entre todos los consumidores. Es una especie de gasto colectivo. De todos modos, en la luz, en el mercado libre, yo aconsejo que se tenga en cuenta, diremos, la tarifa plana que ofrece algunas compañías eléctricas como Iberdrola, la tarifa plana bien por horas o bien todo el día. Entonces ya tiene un precio establecido que tú pagas y puedes utilizar la luz en el tiempo que quieras. Tanto los panaderos como los pasteleros de Valencia como de Alicante han recordado que el pan es un producto básico en la cesta de la compra. Es por ello por lo que reclaman ayudas para su sector.